Levanta tus manos al cielo y sobre los ojos Oliva tu corazón, tu espalda alrededor Oliva el perdón Y lo que quise con el padre es un único sobre su presencia Y tú, tu corazón, delante de él Señor, bendita mi corazón Bendita mi vida, bendita mi vida Dios, 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 Amén. 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 Es el Espíritu en mi, Jesús. Es el Espíritu en mi, Jesús. Es el Espíritu en mi, Jesús. Te entrego en mi corazón Te entrego en mi corazón Te entrego en mi corazón Jesús Te muero de amor por ti Te muero de amor por ti Te entrego en mi corazón Te entrego en mi corazón Te entrego en mi corazón Jesús Te muero de amor por ti Te muero de amor por ti Te entrego en mi corazón 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 Jesús Jesús Te entrego en mi corazón 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 El Señor Amén. Amén. Amén.